Bien, gracias por el contacto. Una cuarenta minutos de la tarde, el equipo de BPITB en la ciudad de Caracas sigue efectuando un recorrido al este y al oeste de la ciudad capital para constatar cuál es la situación que se vive en las inmediaciones de las estaciones de servicios. Esto debido a lo que ha sido la falla persistente en la distribución de combustible. En Caracas vuelven a reaparecer largas filas en las inmediaciones de las estaciones de servicio de la ciudad capital. Algunas personas deben pasar hasta seis horas como mínimo, mientras que otras afueras de las estaciones de servicio donde se vende la gasolina a precios subsidiados pudieran alcanzar hasta dos días perdidos en cola esperando para poder surtir de gasolina sus vehículos. Nosotros a esta hora nos encontramos específicamente en las inmediaciones del distribuidor Altamira, muy cerca de la estación de servicio ubicada en la floresta, donde usted puede observar en la imagen de nuestro camarógrafo Jonathan Bello parte de lo que se vive en esta larga fila que no solamente atraviesa parte del distribuidor Altamira hasta llegar a la autopista Francisco Fajardo, sino que también supera al menos los dos kilómetros. Importante destacar que todo esto se viene dando durante las últimas semanas, luego del anuncio presentado por Nicolás Maduro en el que hacía referencia a que la distribución de gasolina o la producción de gasolina en el país se mantendría por los próximos 15 días. Sin embargo, esto ha causado también un poco de pánico, desesperación en la población, quienes durante los últimos nueve meses se han visto en la necesidad de pasar hasta dos, tres o cuatro días en filas para poder surtir de combustible. Algunos especialistas ingenieros de petróleo como José Miguel Farías aseguran que las reservas de gasolina que solamente estaban previstas para 20 días por parte de la administración de Nicolás Maduro ya no están en el país. También representante ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, Euris Eudis Hirot, anunció a través de su cuenta en Twitter que se acabó la gasolina iraní y es que la realidad es que no solamente en la ciudad capital se hace evidente estas largas filas de vehículos esperando a las afueras de las estaciones de servicio para poder cumplir con la compra de combustible en las estaciones de servicio a precios subsidiados, sino también a precios internacional. Haciendo referencia a lo que hablaba el director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, Eudis Hirot, dice que dependemos de la refinería Cardón, planta de reformador que produce 27.000 de manera inestable y el compresor de gas húmedo está dañado y no se garantiza el combustible. En este punto donde se encuentra el equipo de BPI TV a esta hora, 1.42 minutos de la tarde, vemos como algunos vehículos que se encuentran en esta fila para surtir de combustible en una estación de servicio que vende la gasolina a precios subsidiados. Realiza un poco la movilización de esta fila, sin embargo, ellos han permanecido acá por al menos cuatro horas. Una situación que se evidencia al oeste y al oeste de la ciudad capital y sobre todo que recrudece con el pasar de los días. Importante destacar que durante estos últimos días, algunas estaciones de servicio también se han mantenido cerradas, solamente se mantienen operativas en algunas zonas de Caracas, aquellas que despachan el combustible a precio internacional. Las personas que hacen estas largas filas a las afueras de las estaciones de servicio deben venirse preparadas mental y físicamente, pues en ocasiones han declarado ante el equipo de BPI TV que al salir de acá llegan agotados a su casa, pierden más de medio día de trabajo o un día para poder realizar otro tipo de actividades y esta situación se viene generando no solamente por la falla en la distribución de combustible, sino también por la paralización de algunas plantas y refinerías en el país. Importante destacar que la distribución de combustible que actualmente se está haciendo en Venezuela, también dicho por la propia administración de Nicolás Maduro, responde a la llegada de los buques iraní. Recordemos que la administración de Nicolás Maduro desde el pasado mes de mayo hacía referencia a un plan de distribución en el cual se iba a vender combustible de manera controlada, por catalogarlo de alguna manera, para los vehículos y motos. 120 litros mensuales para vehículos, 60 litros para aquellos conductores de motos. Sin embargo, esta realidad no se ve reflejada hoy en día en Venezuela, tampoco ha sido una respuesta satisfactoria para la venta o la distribución de combustible en toda Venezuela, una situación que hoy en día también pone en riesgo la movilización de las personas y sobre todo que no puedan cumplir con sus actividades diarias, acudir a aquellas personas que deben hacerlo de manera presencial al trabajo y que hoy en día deben pasar hasta 4 o 6 horas en una cola a las afueras de una estación de servicio, sin importar que la misma despache del combustible, a precio internacional y precio subsidiado. Entonces, reiteramos la información según lo presentado por el director ejecutivo de la Federación de Trabajadores Unitarios de Venezuela, Eudis Girot, quien hacía referencia en que en el país ya se agotó la gasolina iraní y que estas largas filas que estamos viendo actualmente en todo el territorio nacional corresponden a la falta de políticas y de acciones a tomar por parte de la administración de Nicolás Maduro para que las personas puedan contar con su combustible, sobre todo en este planteamiento también que ha venido realizando Maduro en cuanto que a partir del 1 de diciembre estaría realizando o abriendo la posibilidad de un esquema de flexibilización especial para lo que él cataloga Navidades Felices. Sin embargo, el equipo de BPI TV, más adelante en la emisión central de BPI TV, estaremos presentando a ustedes testimonios a las personas que se encuentran en las inmediaciones de las estaciones de servicio y que hoy en día han pasado hasta más de 6 horas para surtir de combustible sus vehículos a precio internacional o precio subsidiado. 1 a 47 minutos de la tarde, este es el reporte desde el distribuidor Altamira en la ciudad de Caracas, les invitamos a que continúen disfrutando de nuestra programación.